¡Hola amigos de MySports! Queridos aficionados y aficionadas al deporte, ¿cómo están? Soy Maite Montaro y como siempre es el gusto, el honor mío, poderles llevar información deportiva al instante de último momento porque hoy ha sido un día muy especial para el deporte ecuatoriano y también a nivel internacional. Tanto les voy a hacer un resumen de lo que pasó el fin de semana con Liga Pro, el campeonato ecuatoriano de fútbol, la Fórmula 1, lo que pasó el día de hoy con la Champions League y obviamente de Richard Carapaz, la locomotora del Cachi que está dando todo de sí en esta contrarreloj que lo dejó un poquito detrás de Primoz Rolich a 9 segundos, pero era mucho más de lo que nosotros estábamos esperando para esta etapa de la Vuelta a España. Así que soy Maite Montalvo, el gusto llevarles información, síganme en mis redes sociales, comenten aquí, denle like, suscríbanse para tener más contenido de calidad. Así que todos ustedes, bienvenidos a MySports. Primoz Rolich es el nuevo líder de la Vuelta a España y Carapaz queda 39 segundos en la clasificación general. El corredor ecuatoriano hizo una muy buena contrarreloj en la etapa 13 de la Vuelta a España. Perdió la camiseta de líder que ahora está en manos de Primoz Rolich, pero se mantiene en la pelea por el título. Carapaz demostró que ha mejorado en la contrarreloj, hizo el séptimo mejor registro de la etapa y llegó a 49 segundos de Primoz Rolich, que ganó la etapa y se adueñó del mailot rojo de la clasificación general. El ecuatoriano, para comentarles algunos datos, empezó el día con 10 segundos de ventaja sobre Rolich. Este martes 3 de noviembre perdió 49 segundos, por lo que queda a 39 del esloveno a falta de 5 etapas por disputarse. Richard Carapaz ha entrenado muchísimo en la bicicleta de Crono, lo hizo durante la pandemia y también en los campamentos de su equipo. Eso quedó evidenciado hoy, donde el ecuatoriano fue registrando buenos parciales y al final terminó en séptimo lugar, que le permite seguir dando pelea por el primer lugar de la clasificación general. Así que estamos contentos con lo que hizo el día de hoy Carapaz y obviamente Primoz Rolich mañana saldrá con el mailot rojo y también es parte de la camiseta verde de los puntos. El esloveno se quedó en el podio para recibir el premio por ganar la etapa y va a lucir sus dos camisetas. Mientras que Richard Carapaz se fue directo al hotel a descansar y a preparar la etapa, que empezará el día de mañana siempre en horas muy tempranas. Y se jugó otra fecha más de la Liga Pro, un poco de polémicas en redes sociales con el partido entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria. Al final comentarles que el puntero son los canarios, el equipo torero y en este momento escucho música de Barcelona para todos los que son hinchas del equipo amarillo que de seguro están contentos, pero paso a paso para ver si pueden disputar la final en este 2020 frente a Liga Deportiva Universitaria. Así que aquí les va el resumen de lo más destacado de esta fecha de la Liga Pro. La Liga Pro está al rojo vivo con cuatro partidos jugados en esta segunda fase. El puntero es Barcelona Sporting Club con 10 puntos. El partido más atractivo del fin de semana fue el de Barcelona versus Liga Deportiva Universitaria, que es considerado un clásico por la importancia y rivalidad de ambos equipos. Barcelona y Liga igualaron 2 a 2 en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Los toreros ganaban con goles de Cristian Colmán y Damián Díaz, pero la U reaccionó para empatar el compromiso con tantos de Martínez Borja y Jordi Alcibar. El partido tuvo algunas polémicas en redes sociales y también dentro de la cancha por reclamos de Fabián Bustos, director técnico de Barcelona, por una falta de Gavarini en el área que era penal. Y también por el otro lado, Pedro Pablo Perlaza, jugador de Liga, también tuvo reclamos muy fuertes ante el árbitro. Liga lleva 17 partidos invictos ante Barcelona y Emelec, equipos de lastillero. La última vez que Liga perdió frente a Barcelona fue el 28 de octubre de 2017, mientras que con Emelec la última derrota fue el 26 de noviembre también del año 2017. Entre otros resultados importantes de esta fecha, Católica venció 3 a 1 independiente del Valle del local, Aucas igualó 1 a 1 frente a Emelec y perdió sus chances de ser puntero, mientras que el Guayaquil City, otro equipo que está luchando en esta segunda fase, igualó frente a Macará 1 a 1 de visita. Este jueves inicia la fecha número 5 de la Liga Pro. Continuamos, queridos aficionados de MySports, con un nuevo video. Y como saben, estamos actualizando temas deportivos que han pasado en este feriado que hemos vivido en Ecuador y que algunos de ustedes no pueden dejar de estar actualizados con esta información aquí en InfoMySports. Y ahora también les voy a dar a conocer detalles de la Fórmula 1, porque Lewis Hamilton sigue rompiendo récords. Y en esta ocasión consiguió su victoria número 93. Aquí les dan los detalles. Lewis Hamilton gana en Imola y Mercedes logra el título de constructores. El piloto británico aumentó a 93 su récord de victorias en la Fórmula 1 con este último triunfo del Gran Premio de Emilia Romagna. En una jornada en la que su escudería, Mercedes consiguió un hito de 7 títulos de constructores consecutivos. Lewis Hamilton es ex-campeón mundial y cruzó la meta en Imola con 5.7 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que partió desde la pole position. El australiano Daniel Richardo acabó en tercer lugar. Hamilton logró también un bonus por completar la vuelta más rápida al circuito, ampliando su diferencia en la general sobre Bottas a 85 puntos a falta de cuatro carreras. El británico podrá lograr un nuevo título mundial dentro de dos semanas en Turquía. Y la cerecita del pastel de este día, queridos aficionados de MySports, es lo que ha pasado con la Champions League. Se sigue jugando esta fase de grupos, buenos partidos, algunos goles interesantes, así que aquí lo vamos a repasar en este pequeño resumen sobre la Liga de los Campeones. Fiesta y goles en esta tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Algunos resultados importantes para repasar junto a ustedes, aficionados de MySports, es la goleada 6-2 del Bayern Múnich frente al Salzburg. Después también el Real Madrid con un buen partido de Benzema, venció 3-2 al Inter. También muy buenos goles del equipo italiano por parte de Lautaro Martínez y Perisic. Continuamos, el 3-0 venció el City al Olympiakos, 3-0 también el Porto al Marsella, 5-0 en Liverpool frente al Atalanta y también el Ajax ganó 2-1. Estos son los resultados de esta jornada, el día de mañana también tenemos más partidos, por ejemplo el Manchester United se enfrenta al Istambul, el Zenit a la Lazio, el Barcelona frente al Dinamo y también la Juventus tendrá su partido. Así que todos pendientes que mañana tenemos más información con la Champions League junto al Chelsea, el PSG, el Sevilla, el Krasnodar, que son también otros equipos que tendrán sus partidos en la próxima jornada. ¡Qué gusto queridos aficionados y aficionados de MySports! Gracias por llegar hasta el final de este video, siempre lo enorme mío. Ya saben que me pueden seguir en redes sociales como arroba MayMontalvoG en Twitter y como arroba MayT Montalvo en Instagram. No olviden de suscribirse, dejar sus comentarios con el hashtag info arroba MySports y seguir en esta conversación. Y estoy contenta porque cada día estamos más cerca de poder ser una familia de más de mil suscriptores en este canal. Ya saben que para mí es algo muy importante y les agradezco de todo corazón a cada una de las personas que están en contacto siempre conmigo a través de redes sociales. No se olviden, por favor, que tienen que cuidarse. En cualquier parte del mundo donde ustedes estén, tienen que usar siempre su alcohol, producción, yo ya estoy lista aquí, lavarse muy bien las manos. Y ya saben que si van a salir de casa, siempre deben usar la mascarilla. Yo ya me voy a ir para seguirles contando historias, así que no se olviden de estar aquí en Info MySports. Así que, amigos, ¡hasta la próxima!